Y esta firma, el convenio que hacemos hoy, no hace más que dar cuenta de un trabajo que ya venimos realizando hace mucho tiempo. La verdad que con la gestión de Víctor Ortega al frente del Servicio Penitenciario Federal y el impulso del Ministerio de Desarrollo Social a través de Mariana, a través de esta mujer, estas mujeres relevantes, muy relevantes que tenemos hoy en la historia de nuestro país, en la actualidad, la verdad, venimos trabajando hace mucho en todo lo que significa políticas de inclusión, políticas de género. Hay que poner los conflictos sobre la mesa, tenemos que hacernos cargo de esos conflictos, de las discusiones, las más fuertes, las históricas de nuestra sociedad, y tenemos que vivir y dar estas discusiones para vivir en un país más igualitario para todos y para todas. Así que la convocatoria es, acá veo muchas autoridades del Servicio Penitenciario, a las autoridades del Servicio Penitenciario que rompan con esos estigmas que venimos cargando pesadamente hace mucho. Estamos iniciando el siglo XXI, son ustedes como generación, esta generación del servicio, que están construyendo un servicio para estos próximos 100 años, tienen que ser un servicio distinto, un servicio despejado de esas dudas y de esos resquemores, de esas inhibiciones, de esas restricciones mentales, un servicio inclusivo. Lo bueno es que no hemos esperado la firma del convenio para la construcción de políticas concretas, y eso habla de la importancia y de la urgencia que vemos en la temática. En este año, en este tiempo, hemos llevado adelante más de capacitaciones en el penal de 6, hemos llevado adelante capacitaciones con más de mil o casi mil miembros del Servicio Penitenciario, nos hemos encontrado con una muy buena recepción, se ha generado el centro y se han hecho las capacitaciones para los espacios de asistencia en el marco de las políticas de violencia de género dentro del Servicio Penitenciario, y nos ha demostrado que hay mucho por hacer, pero que hay mucha voluntad por parte, creo, de todos y de todas los que llevamos adelante estas acciones, de profundizar esta temática y poder trabajar con los altos rangos de la jerarquía del Servicio Penitenciario, y a su vez poder trabajar, como decía recién Julián, con las internas y con las mujeres privadas de la libertad. Los resultados son muchísimos, primero, porque hemos por primera vez empezado a trabajar esta temática dentro del Servicio Penitenciario, se plantea desde dos lógicas, con las mujeres privadas de su libertad y con los agentes y las agentes del Servicio Penitenciario, digamos, esta lógica de querer sensibilizar a un sector y anoticiarlo de las injusticias que ya vive, y no sensibilizar y empezar a construir otra dinámica de derecho con aquellos que llevan adelante esas acciones, digamos, era como bastante incongruente. La posibilidad de ir construyendo esta agenda en conjunto nos ha permitido a nosotros ir avanzando en temáticas que no son comunes dentro de, en realidad, en la sociedad. Porque es común hablar de la temática, no es común trabajar sobre redes para la prevención.